Estas líneas blancas, las que forman estos dos campos, activales, para no tener rellas, tomarlo con aquello, con nada que no emboleste. El juego es, todos contra todos, al principio le ha echado a la mano hacia arriba, quien compra la pelota, tiene que darse a otro compañero. Si ese compañero le da y no recepciona, si la recepciona, muere y le ha lanzado. Si la golpea a alguien, al que ha golpeado se tiene que sentar. El balón va a estar suelto por todos lados, puede cogerlo cualquier persona, lo van a bajar a cualquiera que quiera. Y si el que está sentado, no se puede estar sentado, y viene el balón con el que está botado, si, desplazarme mucho, jugando así, cogerla y me salgo. Y estoy de pie otra vez, ¿vale? También se puede. Si yo soy muy buena gente y quiero que mi amigo esté siempre vivo, por ejemplo, estoy de pie y mi amigo está sentado, se la copa a 6 y se levanta, está salvado. ¿Estas en la plena que haces de pasarla? ¿No jugaba que si está en la plena? No está en la plena que haces de pasarla en ningún momento. Si te ha sentado, puede malestar, no se va a agarrar. No puede agarrar, no puede hacer nada. Y en el que te acabe el balón, no se puede desplazar. ¿Ah, sí? Después, cuando pasa, lo demás sí. Cuando pasa un tiempo, voy a decir, máximo que puede dar tres pasos. Va a poder dar tres pasos a otra secación. ¿El balón que haya rebotado puede coger cualquiera? ¿Alguna pregunta más o una? Claro, a ver. ¿Alguna pregunta? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Mirvicino del campo! Amigo... ¡Gracias! 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 ¡A ver, chavales! ¡Que si vamos pasando no ganamos nunca! ¡Más o menos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡La mano! ¡Gracias! Muevo, muero, muero, muero! Muevo, muero, muero! Quiero hacerlo. Como baila, lanzando a Barrio. Lleva aI, api, api. Lleva aI, api! S Carlyma, alcalde, tenso, 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 tenso. ¡Vamos! ¡Muerta! ¡Vamos. ¡Muerto! ¡En el vidrio, no! ¡Sí, acá va! No lo he dicho, te pasa. Venga, fuerte. Eso no lo dejamos el patear. Vamos a hacer el patear por eso. Llega, lega. Llega, lega. Ahí va, Llega. ¡Felga, felga! ¡Felga! ¡Felga! ¡Felga, felga! ¡No dijo, no dijo! ¡Felga, felga! ¡Felga! ¡Felga, felga, félga! Se ¡Vamos! 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 ¡Esta muerto! ¡Esta muerto! ¡Lajó un muerto! ¡Lajó un muerto! ¡No, no, no! ¡Venga, Raúl! ¡ thats muerto! ¡Dosvie! ¡Está muerto, Raúl! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!